Al menos 500 millones de pesos de excedentes y facturas legales, pero ideológicamente falsas por servicios que no fueron prestados en algunas de las acusaciones que hizo el ex candidato presidencial Marcel Clot a la forma del financiamiento del Partido Humanista. Vamos a conocer la respuesta de estas denuncias. Nos acompaña el vicepresidente del mismo partido y ex candidato presidencial Tomás Sejirche. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, anoche estuvo precisamente junto a Germán Oyarzún Marcel Clot, planteó parte de esta polémica, es decir, que ustedes habrían recibido cerca de 500 millones de pesos, bueno, por distintas formas del financiamiento y la devolución de los dineros, pero que él no habría recibido nada para su campaña. ¿Es así? No, no es así. No tiene idea matemática, porque ni cercanamente a 500 millones de pesos. Tendría que él haber sacado demasiados más votos y sacó muy pocos votos, lamentablemente. O creo que es comprensible porque mucha gente se alejó de la campaña. No, el Partido Humanista recibió muy poco y lo que recibió es lo que había gastado, única y exclusivamente. El Partido Humanista recibió lo que gastó en términos de la campaña de Marcel Clot. Claro. Mira, nosotros cuando vimos que él tenía tales enredos con los temas de plata y una compulsión siempre con lo de las platas, estaba pidiendo plata, le planteamos ya por ahí por junio, julio, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer contabilidad separada. El Partido lleva su contabilidad y tú llevas tu contabilidad con la campaña directa tuya. El Partido hizo sus gastos, franja, viajes, volantes, folletos, panfletos, y se rindió todo al servicio electoral, fue revisado además por el Tribunal Constitucional Electoral, todo aprobado, todo bien, y se devolvió, el Partido recibió aquello que había gastado en pasaje, gasto normal en pasaje. ¿Cuánto es lo que recibió el Partido? Yo creo que es de orden de 108 millones de pesos, no sé la cifra exacta. ¿Y eso fue a financiar y a devolver lo que había gastado Marcel Clot? Eso fue a financiar y a devolver lo que había gastado el Partido. Él a su vez recibió una cantidad similar para pagar lo que se supone que le había gastado, pero parece que no lo pagó, porque quedó con cheques, no sé, como protestados con los videístas, con deudas personales, con facturas que le metió a Radio Bío Bío y a otros medios. Bueno, él tendrá que ver cómo hace, lamentablemente incluso con un amigo de él que le avaló el préstamo, hipotecó la casa y ahora la está perdiendo. Toda una serie de situaciones de muy mal gusto. El Partido Humanista, como una de sus cuestiones centrales, siempre hemos sido muy pulcros, muy cuidadosos de tener todo transparente y claro en materia económica. De hecho, jamás en la vida le hemos pedido un peso a un empresario, a un grupo económico, porque queremos mantener la libertad y la autonomía para decir, para denunciar, para criticar, como siempre hemos hecho y vamos a seguir haciendo a futuro. Bueno, precisamente Marcel Clot hace esta comparación respecto al financiamiento de campaña con lo que ha ocurrido con un sector político y el llamado caso Penta. Él ha señalado y dijo que todos los servicios que el Partido Humanista ingresó y mostró al CERVEL como que se hubieran hecho, no se hicieron. Y es por eso que él dice que hay boletas que son legales, pero que son ideológicamente falsas. Entonces, aclarémoslo, ¿se hicieron todos los servicios que ustedes presentaron por boletas? Todos, absolutamente todos. El Partido Humanista no hace absolutamente nada con boletas truchas. Hemos sido los primeros en criticar a la UDI y con su operación con Penta. Creemos que es un escándalo, una vergüenza y evidentemente uno de los valores que nosotros tenemos es una limpieza y una transparencia total en materia económica. De hecho, en algún momento nos retiramos del gobierno y dejamos los cargos, renunciamos a los cargos, porque para nosotros es mucho más importante poder tener autonomía y libertad para decir lo que queremos decir. Mira, yo creo que el señor Clot, yo no sé si en este momento vio que con el caso Penta podía volver a aparecer a la luz pública. La última vez que yo estuve en este canal fue justamente porque él había hecho una denuncia de fraude del servicio electoral, cosa que evidentemente no compartimos. Todos, todas las organizaciones, lo dijo ayer acá, todas las organizaciones que participaron en su campaña terminaron retirándose. Porque fue una campaña que lamentablemente se fue transformando en una cosa muy personalista, muy narcisista, muy diferente a lo que es la izquierda política y social chilena, que es de un trabajo en equipo, de conjunto, no metiéndose en temas de dinero, sino que en temas de fondo, las transformaciones que la sociedad chilena aspira y quiere. ¿Por qué cree usted entonces que Marcel Clot realiza estas acusaciones? Yo creo que tiene que ver con que se ha ido quedando muy solo, yo creo que es una situación bastante penosa en ese sentido. Como él mismo dice, ninguna de las organizaciones que lo apoyó sigue hoy día con él. Jorge Ramírez, que fue el coordinador de la campaña, hoy día ha sacado una declaración planteando justamente la total limpieza y transparencia que hubo por parte nuestra con el manejo de los recursos, lo mismo Karen de Hermosilla, vocera de la campaña, Luis Yaqui. En fin, creo que él se ha ido quedando muy solo y de algún modo u otro tal vez está buscando un poco de espacio en los medios de comunicación, pero de un modo bastante patético. A mí me da un poquito pena la situación, porque tener que aparecer solo para hacer ese tipo de declaraciones es muy lamentable. Yo creo que sigamos despejando las dudas para tener las dos versiones respecto a esta situación. Él le señaló, Marcel Clot dijo que los servicios no se prestaron, jamás se prestaron, y que él como candidato no sabe de quién son las boletas que se emitieron de forma legal, pero que eran ideológicamente falsas. ¿Quiénes dieron esas boletas? Bueno, me imagino que tiene haber sido varias personas que desde su punto de vista colaboraron en la campaña. Yo creo que, aparte de estar haciendo denuncias falsas, él tendría que hacerse una revisión de memoria, porque la gente que entregó boletas es gente que hizo trabajo de video, a muchos de los cuales él le entregó cheque falso, lo dejó clavado, digamos. El Partido Humanista sí canceló todo lo que había que cancelar en materia de video. ¿El Partido Humanista canceló a Marcel Clot lo que debía cancelar por motivos de gastos relativos a la campaña? Es que no corresponde que el partido le cancele a un candidato. Es más, él en algún minuto, fíjate que incluso él en algún minuto nos planteó que como candidato él debía tener un sueldo de 3, 4 millones de pesos, lo cual nos pareció escandaloso. Ya en ese momento fue que decidimos, mira, acá hay que separar agua. Es más, en algún punto sentimos, quizás lo mejor acá simplemente es bajar esta campaña. Pero había más de 17 organizaciones comprometidas y el Partido Humanista había entregado la legalidad para que él pudiera ser candidato porque no tenía la firma. Entonces dijimos, bueno, acá estamos trabajando por un proyecto de unidad de la izquierda. Pero volviendo a tu pregunta, derechamente, cada boleta que se hizo corresponde a algún gasto efectivamente realizado. Eso es lo que se presenta luego al CERVEL y el CERVEL las revisa, chequea que cada una corresponde efectivamente a lo que se está planteando y devuelve ese gasto cuando está pendiente de ser pagado. Es así de simple. Ahora, él tendría que haber hecho lo mismo, pero efectivamente no pagó esas deudas, las que le correspondían a él como candidato. Entonces el Partido Humanista recibe la devolución para poder pagar los servicios prestados o los gastos propios de la campaña. Correcto. ¿Esa operación ocurrió desde el Partido Humanista? Por supuesto. ¿Qué es lo que dice Marcel Clot que no ocurrió? Bueno, habría que preguntarle a quiénes hicieron esa boleta. Todos recibieron el pago correspondiente, se les pagaron facturas o boletas de acuerdo al trabajo realizado y todo dentro y bajo el marco que permite la ley, que tiene un máximo, que tiene que ver con el número de votos que se obtiene, se gastó mucho menos que eso. Mucho menos que eso. Nosotros creemos que el gasto que hacen otros es escandalosamente alto. Por lo tanto, la denuncia que hace Marcel Clot respecto a que en el fondo él dice que son boletas ideológicamente falsas es porque los servicios no se prestaron. Eso no es así. Cada servicio que se boleteó fue un servicio que se realizó para la campaña presidencial, también los candidatos a diputados, los candidatos a senadores. El partido lleva adelante muchas actividades en todo el país, se trasladó gente... ¿Y cuánto recibió en devolución el partido? Ayer en este canal Marcel Clot dio una cifra. Sí, él habló creo de... Dijo que habían totalizado cerca de 500 millones de pesos. Mira, para 500 millones de pesos él tendría que haber sacado más de un millón de votos. Pero en las distintas campañas. No, es que él no sacó esa votación, así que no teníamos por dónde recibir esa cantidad de dinero. Digamos, estaría fantástico si tuviéramos esa cantidad de dinero para una cantidad de actividades que realizamos. De ninguna manera. El partido recibió única y exclusivamente lo que se había gastado y que estaba pendiente de pago. Eso fueron alrededor de 108 millones de pesos, pero se pagaron todo eso. Por lo tanto, no es que el partido se quede con dinero. Acá no hay una ganancia, una campaña política no es para hacer ganancia como él pretendía de ninguna manera. O sea, él buscaba financiarse los cuatro años que venían para adelante. Eso no forma parte del estilo del humanismo. Eso es algo que nos parece aberrante, muy chocante. El partido únicamente lo que gasta presenta las boletas al servicio electoral. Este las revisa y eso es lo que se devuelve para pagarle a las personas que prestaron los servicios. Personas que, por cierto, Marcel conoce muy bien. También imprentas, en fin, los distintos gastos propios de una campaña. Por lo tanto, Marcel Clot miente. Sí, lamentablemente creo que él quedó en una situación muy compleja en lo personal, entre las demandas de los trabajadores, las demandas personales, en fin, la demanda de los videístas. Y creo que eso lo ha tenido tal vez lo personal muy complicado, sobre todo en esta situación en que las distintas organizaciones abandonaron la campaña cuando vieron este estilo. Y seguramente eso lo dejó humanamente muy complicado, cosa que yo lamento mucho. Pero sí, creo que es muy dañino lo que él hace. Yo a esta altura ya no sé qué relación tiene con la UDI o no, pero terminar buscando empatar situaciones no es bueno, no le hace bien a la política, no le hace bien a nadie. Lo que yo sí tengo claro es que más allá de estos personajes, el de izquierda, política y social, vamos a seguir trabajando todos juntos, vamos a seguir buscando proyectos de unidad, vamos a seguir buscando hacer de Chile un país más justo, más democrático, más allá de estas situaciones un poquito patéticas. Gracias por acompañarnos y compartir su versión en CNN Chile. Gracias a ti.